Hola, mi nombre es Mileika Parris y formo parte de Daishi Karatekai Colón. Nuestro objetivo por más de 30 años, más que formar atletas nacionales, ha sido potenciar el desarrollo integral de niños y jóvenes en la provincia de Colón. Con nuestro proyecto buscamos alejar a la niñez y a la juventud colonense del flagelo de la violencia, beneficiando a 200 niños en condición de riesgo social, ofreciéndoles un espacio seguro para que refuercen valores, mejoren sus habilidades sociales y adquieran disciplina a través del aprendizaje del karate. Apóyanos con tu voto y súmate al cambio que queremos lograr en Colón.